Es algo que es una realidad que nos rebasa, es algo que inevitablemente está sucediendo y que la semana pasada te comentaba que provoca mucha ansiedad en las familias. Si bien es una medida de cuidado, todos tenemos que tener medidas de cuidado, sin embargo el estar conociendo que necesitamos saberlo obviamente está generando en familias los hechos en sí, demasiado índice de ansiedad, sobre todo en los papás. ¿Y qué sucede? Mayor índice de ansiedad en los padres de familia, queremos proteger más a nuestros hijos, pero en ese proteger tomamos ciertos sesgos que a veces necesitamos corregir o retroceder un poquito. Tenemos que seguir con nuestra vida, desgraciadamente estos hechos no van a cambiar de momento o ya no cambiaron lo que sucedió, pero tenemos que decirle a la gente que podemos vivir bien, que necesitamos también escuchar que hay una esperanza, que vamos a estar bien y que necesitamos proteger a nuestras familias desde adentro. Escuchaba también niños involucrados en cuestiones de drogas hace unos días, como los padres. Entonces siempre llamaba a ser a los padres como eje central, que podamos identificar ciertas conductas en nuestros hijos, que van a ser, que pueden ser un parteaguas, no solo entre que vayan a caer en las drogas, sino entre que vayan a tener algún trastorno, en que vayan a tener problemas en la escuela y sobre todo en que se conviertan en ese tipo de niños violentos en un futuro. Por eso tenemos que corregir de raíz nueve características, a ver si alcanzo a decirlas todas, de los hijos desconectados de su familia, que pareciera que estamos más cerca, pero en realidad estamos más lejos. Queremos protegerlos, queremos que tengan lo necesario, sin embargo a veces es muy difícil. La primera característica de los niños desconectados de su familia es que son niños voluntariosos, que desean ser niños reconocidos en todo momento. Algo muy importante, y atención a los padres, no toleran las rutinas, que eso es lo que nos hace ser personas en sí, nos convierte en personas no solo de bien, nos convierte en personas trabajadoras con la capacidad de tolerar turnos, con la capacidad de enfrentar la vida día a día. Son egocéntricos, por lo tanto tienen baja tolerancia a la frustración, se convierten en niños maleducados y descorteses. Y algo que hemos ido gestionando día a día es dándoles premios por todo. Es decir, sacaste buenas calificaciones, te mereces un premio, te portaste bien, te mereces un premio. Hijo, sobrino, tío, primo, te portaste bien, hiciste lo correcto y te voy a dar un premio. Creo que eso viene de fondo, no solo a nivel sociedad, sino a nivel muy, muy interno. Bueno, hijo, no debes de robar porque no debes de robar, no tengo que premiar. Hijo mío, tienes que levantar tu ropa porque vives aquí en la casa. Pedazo de mi vida, hay que levantar el plato porque eres parte, porque un día vas a querer ser independiente. No me vas a robar a mí ni le vas a robar a otros porque así es. Pero necesitamos recobrar ese tipo de situaciones. Niños distraídos y sobre todo tenemos que estar pendientes si vemos a nuestros hijos infelices. ¿Por qué? Porque hemos llegado a pensar que a nuestros hijos solo los van a hacer felices ciertas cosas. ¿Cómo te venera estabilidad? Inclusive llegamos a pensar que porque aquí estoy en casa, estoy lejos de lo que hemos comentado, uno de esos papás que a veces nos alejamos y estamos en redes sociales. También hay muchos padres que estamos ahí al pie del cañón desde que salen los niños hasta que se duermen. Sin embargo, empezamos a ver comentarios como es que estoy muy aburrido, no quiero, no quiero hacer la tarea o quiero estar haciendo determinada cosa o quiero que me saques. O sea, es un pedir y es una necesidad del padre complacer ante todo esto que estamos viendo. Es un índice de ansiedad. ¿Por qué? Porque el síndrome, el, perdón, el instinto de conservación como seres humanos nos lleva a proteger, ¿no? Y a veces lo estamos haciendo de una manera que puede llevar a nuestros hijos a esa desconexión de la familia, ¿no? Hay que enseñarles que sí hay peligros, hay que enseñarles cómo cuidarse, pero también hay que ver si nuestros hijos son infelices. ¿Qué tan infelices son y qué es lo que está pasando realmente con ellos? Conclusión. Conclusión. ¿Ya agotaste los nombres? Sí, sí, ya. Los hijos distraídos, los que no prestan atención a los detalles, que están totalmente dispersos. Yo creo que lo más importante es así. Los teléfonos. Así es. Es decir, un padre de familia, es que hay unas escuelas en donde ya el tercer, cuarto año de primaria traen el teléfono, traen el watch, traen el tablet. El watch. Y yo a mi hija le doy hasta la secundaria y es un problema. Y si tú le preguntas a un padre de familia, te va a decir, es que quiero saber si algo le pasa, que me avise rápido. Te aseguro que a veces no siempre la respuesta es que nuestro hijo esté entretenido o no es un premio. A veces esa sensación de miedo es que quiero que tenga acceso a mí. Y la transmites, ¿no? La transmites. La transmitimos. Entonces, créanme, padres de familia, y me lo digo a mí misma, sí está pasando esto, pero no nos va a pasar a todos y no nos vamos a morir todos los días, solo nos vamos a morir una vez. Entonces, es importante poder vivir de una manera plena. Sí, esto es una realidad, pero también es una realidad que estamos vivos y que tenemos la oportunidad de protegerlos, no solo desde lo material y no irnos a los polos, la sobreprotección o la hiperindependencia, ¿no? La superindependencia o la sobreprotección hacia los hijos. Siempre los polos son los que nos van a dar un indicio de que estamos necesitando retomar un camino. Ese es el punto. Tal vez estoy dando puntos o ítems o ideas muy superficiales, pero en realidad, si nos vamos a la profundidad, vamos a llegar a la conclusión de que necesitamos estar y aprender más, porque esta es una etapa que no habíamos vivido. Entonces, necesitamos aprender, escuchar, leer, ir a pedir ayuda. Lo has dicho bien, es una etapa nueva. Es una etapa nueva en donde todos estamos aprendiendo todo. Todo, todo, todo. Se está replanteando todo. Cómo protegernos. Todo, exactamente. Y para poder proteger a tus hijos, necesitas estar protegido. Cómo nos protegemos. Informados, exactamente. Informados y ayudados. Son nuevos, totalmente. No le teman a pedir ayuda. Así es. ¿Dónde te pueden contactar? 6623-187132. ¿Otra vez? 6623-187132. ¿Y en tus redes sociales cómo están? Psicóloga Lisset Amador Sánchez o Psicología Clínica Integral Lisset Amador. Muy bien. Continuamos con más información para que vea usted lo de los hijos, de padres a hijos. Vaya temas, eh. Y exacto, es una sociedad nueva. Todo se ha replanteado. Los árboles en el Hermosillo. Volvió a ocurrir. Talaron árboles. Los podaron, pues. Vaya, pero la tala se castiga con solo 850. Volvió a ocurrir en principal vialidad. No se trata de hacer leña del árbol caído. Se trata de decir cómo hacemos para que ya no ocurra y cómo se actualizan las leyes. Estaré con Sergio Muller, con también el Pony Ortiz y la directora de Ecología. Abrimos este análisis. También lo que está ocurriendo en San Luis Río Colorado. Y encajeme con todo este escándalo que trae la administración de Sergio Mariscal por allá. Sergio Pablo Mariscal. Volvemos.